Una niña iraquí herida en un ataque químico por el grupo Estado Islámico murió en el hospital, dijeron fuentes médicas y oficiales. Cientos de iraquíes llevaron a cuestas el féretro de una niña de tres años. Fuentes médicas anunciaron que murió este viernes de insuficiencia renal debido al ataque químico que perpetuó el grupo Estado Islámico el pasado miércoles en el pueblo de Taza. Las autoridades informaron que los yihadistas lanzaron misiles que contenían agente Mostaza, aunque otra fuente de seguridad informó que fue cloro. Ambos químicos han sido usados por el grupo Estado Islámico en el pasado. El Pentágono anunció un día después del ataque que la coalición llevó a cabo diferentes bombardeos en los lugares donde los yihadistas tienen armas químicas, agregando que lograron identificar estas zonas gracias a la captura de uno de los químicos expertos del grupo Estado Islámico.